El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? 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 Por todo haría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Hay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Mas no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Hay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Hay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Hay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Hay amor Ese misterio que me atrapa sin querer No sé. No sé si me atrapa sin querer No sé si me atrapa sin querer No se me atrapa sin querer Donde esté hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Con mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy? Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Te lo pido por favor Oh no, oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Or inmenso amor Oh no, oh no, oh no, oh no shop Tantas cosas por decir, pero tú no te propones No lo entiendo, todo va quedando así Siempre estás como si nada, te confunde tu mirada Vas y vienes y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así acaricias tu cabello y me ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención Veo una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo condener Ni un roce yo queriendo llenarme de placer Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo buscando en mi boca tu sabor Ni un roce yo queriendo hacerme el amor Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan Y haces todo por llamar mi atención Acaricias tu cabello y me ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención Pasión De una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Y uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo condener No me puedo condener Ni un roce yo queriendo llenarme de placer Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo buscando en mi boca tu sabor Ni un roce yo queriendo Ni un roce yo queriendo Con mucho placer ver Enamorado de ti Oh, 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 oh Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Al fin del trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? Al fin del trato de olvidarte No encuentro nada, nada, nada Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente, vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¡Suscríbete al canal! Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No, no aceptan tu amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¡Gracias! 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 Dios, amor, hoy me retiro Oh, me voy de ti Me voy tan lejos Que no sé cómo he de volver Dios Me duele en el alma saber que terminamos Amor Que tengas buena suerte No quiera que te encuentres Adiós, querido amor Adiós No pudo ser Posible amor Fue por demás Qué lástima Mejor me voy Qué penada No haber triunfado En esta ocasión Será otra vez Y espero que No haya otro adiós No haya otro adiós Que lástima Qué lástima Qué lástima Si abrazas a tu almohada Si pierdes la noción Si sientes su mirada apuntando al corazón Si nada es normal Vas como al revés y todo gira, gira, gira Empieza la partida Si vueltas en tu sueño Un sitio para ver Si esperas con la noche Cómo empieza amanecer Si tu imaginación Ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frivolón Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Si miras las estrellas Buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer Si notas que el calor Te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frivolón Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frivolón Si es el amor apuesta todo a ganador Canto de tristeza Porque lo nuestro Termino De dar Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo todo sin ti Que seas muy feliz Deseo tu llamo Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Te llamo Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa De todo No supe Tu amor aquí Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré más Tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Y adiós Sé que nunca tu vienes Sé que nunca tu vienes Por el feliz Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Hablando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Voy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Te he venido a pedirte Te he venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi amor Mi amor Mi amor Sé que nunca tu vienes Por el feliz Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Mi amor Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Te he venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi amor Mi amor Sé que nunca tu vienes Por el feliz Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Hablando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Mi amor Te he venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Por amor Mi amor Mi amor Mi amor Sé que nunca tu querrás Volte herir Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Mi amor Mi amor Yo quiero por último Yo quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Mi amor Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Para ti Mi amor 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 Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo necesito de tus besos y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que a mí Yo te quiero más que todo necesito de tus besos y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé muy bien lo que se siente, yo también fui inocente y me engañaron sin piedad. ¡Suscríbete al canal! 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 Que lo quiero Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero que usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin pedas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Pero mientras llegue el día, me imagino de que es día y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor que escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin pedas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Sé muy bien que sus papás, a su madre pedirán que me dejen de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán, pienso que así no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin pedas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Y quizás hasta querrá que me lleve para allá la tristeza de una vez Daño yo no le hago al verle, con amarle, con tenerle, más que un daño le hago un bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin pedas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan ¡No, no, 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 Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, soñar, sentir, volar Ellos esperan, ellos esperan, pero para qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, soñar, sentir, volar, de una entrega Oh, give me, say, see the news ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina cómo es Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Y me abrazo a los recuerdos Por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo Y me hable con ternura del amor Me faltan fantasías por vivir Y el eco de un murmullo en mi sentir Me pierdo en un instante Me pierdo en un instante sin saber Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Ay, muere mi esperanza Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, muriendo voy Oh, oh, oh No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te miento Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Que no te debía amar Vi la vida con dolor Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Lo que tendré Que no te grew Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas que me dio una pena Haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Dete, 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 dete mi nena Dete, no te quiero, no te quiero ver jamás Dete, 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 dete mi nena Dete, 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 d Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidades que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Quiero ver Quiero ver Quiero ver Si por fin Que decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Y aquí estoy Probablemente ya De mí Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Grabe tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió Y el mar se convirtió En arena y sal Pues no puedo interponerme Pues no puedo interponerme Entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más Yo te vuelvo Hasta cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más Dejé Dejé Que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba De este amor Pero al ver que somos tres En esta historia Te suplico que te alejes Por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas A cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más No te atrevas 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 Que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Y que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta dejarte a mis pies Y eso da lo por hecho Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Llegaste hace tiempo ya Querías que te oyeran todos Buscabas la oportunidad Buscabas la oportunidad De dar tu arte de mil modos Tu canto se empezó a escuchar Logrando traspasar fronteras Ahora todo el mundo va Cantando lo que tú deseas Amigo mío En nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo Que nos regales de tu voz Y esas canciones Que nos permiten conocer A nuestro amigo Que no queremos ya perder Le cantas al amor y más A gente que te quiere tanto Tu música no tiene fin Tu música no tiene fin Callarte ahora es un pecado Es poco lo que puedo decir Es mucho lo que tú has dado Y México lo sabe bien Por eso no serás pasado Amigo mío Amigo mío En nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo Que nos regales de tu voz Y esas canciones Que nos permiten conocer A nuestro amigo Que no queremos ya perder Amigo mío En nombre de mi pueblo En nombre de mi pueblo estoy En nombre de mi pueblo estoy En nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo Que nos regales de tu voz Y esas canciones Que nos permiten conocer A nuestro amigo Que no queremos ya perder ¡Gracias! 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 Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre a ti solo hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. ¿Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, nunca tú debiste decidirlo, Pues creo que eran cosas de los dos, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito, eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena, tus distantecitas, casi no te entrego. No vale la pena lo que tú me quieres. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena corazón, es amor de un rato, si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena lo que tú me quieres. No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado, es una miseria, son muy pocos besos para un enamorador. No vale la pena corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo corazón, si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado, es una miseria, son muy pocos besos para un enamorador. No vale la pena. Tu amor Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor Se ha aferrado mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después De beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte Y no puede Me duele Muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No pueda No pueda No queremos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destroza a los dos Yo sé Que tu sufres lo mismo Que te duele dejarme No verme y callarte Este gran amor Dejarnos Dejarnos No queremos Dejarnos Pero ellos No entienden Porque amores como este No se dan a montón Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No pueda Para que lo nuestro No pueda Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya, no vuelvas jamás conmigo Deseo de amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós, un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo, mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Vuelo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina como esto Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta y ha perdido su luz Ay, que sola estoy Te miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie es quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo Y me hable con ternura del amor Y me hable con ternura del amor Vuelo a soledad Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a soledad Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta y ha perdido su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie es quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo Ay, que sola estoy Ay, muriendo Ay, muriendo Ay, muriendo Ay, muriendo Hey, pie Hey, herpa Cuando me fui para el norte Me fui para estar mejor Iba en busca de trabajo Pero desilusión Cuando llegué a San Francisco Nadie me tendió la mano Esos norteamericanos Carecen de amor Luego me fui pa' Los Ángeles, ahí nunca sale el sol Es bonito, no lo niego, pero hay muchísimo smog Y por si fuera poquito, tienes otro gran problema Tienes que andarte cuidando siempre de la migración Luego me fui pa' Arizona, donde asiento el calor Ahí cualquiera se muere de una deshidratación Luego me fui para Texas, que es un poquito mejor Pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación Total que no hay trabajo y sin papel es peor Si los que son residentes no consiguen menos Yo mejor me vine pa' mi tierra, mi pueblito sin sonzán He comprendido que en todito más bonito en Michoacán Ahora trabajo en el campo, trabajo de sol a sol Y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor Adiós gringos, peleoneros, buenos, falas, qué razón Ellos creen que Dios es blanco Y es más moreno que yo Soy te, me llaman especial, jamás es lo mismo Ando en mucho gusto, Karen Este amor apasionado, anda todo elborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Sé querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver